en este ejercicio vamos a hacer dos cosas la primera vamos a coger la fotografía de una flor y le vamos a quitar el fondo vamos a poner el fondo transparente y la segunda vamos a hacer con la flor una animación de manera que parezca que la flor se va deshojando primeramente vamos a seleccionar la flor con la herramienta de las tijeras la herramienta de las tijeras funciona pinchando puntos en el contorno que queremos seleccionar de manera que el programa adivina la forma del contorno por la diferencia de color si nos equivocamos en algún punto podemos moverlo y es importante que el último punto caiga encima del primero de manera que tengamos un contorno cerrado una vez que tenemos un contorno cerrado pinchando dentro de él tenemos hecha la selección bien pues de esta manera voy a seleccionar la flor entera ahora como quiero que mi fondo sea transparente tengo que añadir un canal alfa a la imagen capa transparencia añadir canal alfa si yo ahora borro voy a borrar la flor que es lo que está seleccionado como lo que era quiero borrar es el fondo tengo que ir a seleccionar invertir ahora ya he seleccionado el fondo y puedo borrarlo ahora vamos a borrar oa recortar los pequeños trocitos de fondo que queden es preferible borrar un trozo de pétalo a que quede un trozo de fondo sin borrar un trozo de pétalo que borremos no se va a notar en cambio cualquier trocito de fondo si va a cantar mucho y ahora vamos a hacer la animación tengo que ir borrando los pétalos uno por uno para ello voy a coger lo primero voy a duplicar la capa ahora tengo dos capas iguales en la capa de arriba voy a borrar uno de los pétalos aunque estoy borrando no se ve porque como el fondo es transparente estoy viendo la capa de abajo en la que está la flor entera para poder ver lo que hago tengo que quitarle el ojo a la capa de abajo y de esta manera si veo bien lo que estoy borrando una vez que está el primer pétalo borrado vuelvo a duplicar capa y borro otro pétalo voy a repetir esta operación una y otra vez hasta que no quede ningún pétalo en la flor bien por último voy a exportar el archivo como una animación para ello tengo que exportarlo en formato gif bien de entre las opciones que me da el formato gif tengo que decir que lo quiero guardar como una animación y en el residuo de cuadros entre las tres opciones no me importa combinar o reemplazar tengo que elegir la última la de reemplazar porque si no lo que va a pasar es que voy a estar viendo me va a ir poniendo las capas una encima de otra y voy a estar viendo siempre la última capa en la que está la flor entera va a parecer que no es una animación en cuanto al retraso entre cuadros nos dicen los milisegundos que tarda en pasar de un cuadro al siguiente cuanto más alto sea este número más lenta va a ir la animación yo voy a poner por ejemplo un retraso de 500 milisegundos dos cuadros por segundo y finalmente este es el resultado y Gracias.